Y solo de pensar en toritas y tarugadas Y mientras más duérate por tanto la sobraba Y tú, solamente te burlaba Gracias por Dios te te quito de mi camión Si hubieras hasta un buen tranquilo ¡Vamos a hablar! No fue un gusto en haberte conocido No fue un error Gracias De lo que eres, de lo que se aprende Tengo que traigarte llaves de afición con tus amigas Y tus amigas que son de ellas facilito preguntaré A todos los que las han conocido De todas las mujeres de tu tipo ¿Dónde están las mujeres de mi tipo? Si hay, si hay Usa como diversión Ahí está, chiquiquita La gente a la campaña de 93 ¡Gracias a te grito! ¡Gracias a Dios te te quito de mi camión Si hubieras hasta un buen tranquilo ¡Gracias a Dios! Lo que tu gusto en haberte conocido fue un error ¿De ahorro en lo que eres, de lo que se aprende? ¡Gracias a Dios! En la década llave de afición con tus amigos Y tú no digas que soy de la chiquita Pregúntale A todos los que las han conocido De todas las mujeres de tu tipo Muchas gracias a los 93 Trae la raza de todo corazón con corazón Muchísimas gracias A ver ese grito ¡Los escucha! ¡Sophie! ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los de Arrero! Muchísimas gracias Ya viene Kevin Ortiz, Luis Tomate